Doctor en familia, doctor en familia Vamos a hacer un ejercicio con la finalidad de que las personas que están viendo y escuchando el programa podrían recibir información que lo puedan aplicar. Paciente de 60 años que se da cuenta que ya no ve que la visión ha bajado. Uno que ve como neblina. Podría ser catarata, podría ser un problema en la córnea, podría ser que los lentes necesitan cambiarlo, cada año hay que cambiar los lentes. Pero yo quiero preguntarle al doctor Moya, ¿cómo ve un paciente que ya la visión está comprometida por la retinopatía diabética? Bueno, el paciente diabético realmente la visión está muy disminuida y generalmente como la diabetes afecta de forma sistémica a todo el organismo, no solamente a los ojos, pero cuando afecta a los ojos tiene cierto compromiso bilateral. ¿Qué significa? Que ambos ojos generalmente tienen cierta afectación. Generalmente uno más que el otro. Por eso es muy importante y como estábamos comentando, los pacientes que tienen diabetes tienen que acudir siempre a sus controles, ya sea por el especialista en endocrinología, pero también deberían acudir al oftalmólogo para una revisión de fondo de ojo. Usted de repente que nos está viendo puede tener un problema de retinopatía diabética y no lo sabe y el día de mañana le puede sangrar el ojo y después ver de lo que veía muy bien puede estar viendo nada más como manchas. Por eso es muy importante tratarlo a tiempo. ¿Qué cosas lo que nosotros hacemos? Los revisamos y en el fondo de ojo al encontrar, en este caso estas alteraciones que podemos encontrar, ya sea unos vasos anómalos en la retina que son frágiles y que pueden sangrar, podemos tratarlo ya sea con unas ampolletas, unas ampolletas que se colocan dentro del ojo, que es un tratamiento innovador que se llaman antiangiogénicos, o bien puede ser a través de láser para poder sellar estas lesiones y que el paciente pueda mantener aún todavía con una visión buena. Cuando una persona, Eugenio, está viendo más o menos bien y de repente ve manchas, ve mancha negra o mancha roja, ¿se rompió un vaso en la retina? Es posible que sea una causa, que se haya roto un vaso en la retina, ya sea porque sea diabético, a veces incluso se dan en pacientes que no son diabéticos, pero tienen a veces algún desgarro en la retina, ya se trata de otro tipo de enfermedades, puede incluso tener un desprendimiento de retina, pero recordemos que el paciente diabético, además, por el sangrado que tiene dentro del ojo, puede producir un desprendimiento de retina que se llama desprendimiento de retina traccionado. ¿Qué significa esto? Que cuando sangra dentro del ojo, recordemos que el ojo es más o menos como una uva, el contenido de la uva es como esta gelatina que está, está por dentro, al sangrar esa sangre se forma como un coágulo y lo que hace es que tiene la propiedad de contraerse. Al contraerse este coágulo, imaginando que fuera de mi ropa, se contrae y va jalando, va desprendiendo. Entonces, sucede que el coágulo produce un desprendimiento de retina de forma traccional y esto cada vez más y más se va complicando, por eso es muy importante detectarlo a tiempo. Queridos amigos, ustedes se van a poner en un lado o en otro que yo les voy a explicar. Una persona de 60 años, que sea hombre o mujer, diabética, de 10 años de duración de la diabetes, pero muy disciplinado. Por otro lado, una persona de 60 años, hombre o mujer, con exceso de peso, con una vida sedentaria y muy desordenado. Coca-Cola, todas las gociosas sabidas y por haber, chorizos, chancho, parrilladas y los dos tienen 60 años, los dos tienen 10 años de duración de la diabetes, pero uno disciplinado, responsable, que va a sus médicos cuando lo citan y el otro no se va ni aunque le duele el ojo. ¿Cómo podemos explicarle a las personas la ventaja de ser disciplinado en el caso que uno sea diabético y la desventaja que puede originar la ceguera en el caso de que no somos ordenados, somos muy indisciplinados? El diabético siempre se compromete el domingo en la noche para empezar la dieta del día siguiente, que nunca lo cumple. Es correcto, es correcto lo que usted nos menciona, doctor Silva. En realidad, la disciplina es fundamental y muy importante. Hemos visto pacientes diabéticos de 20, 30 años de evolución con un muy buen control y prácticamente su retina está como si fuera un paciente sin diabetes. Como hemos visto pacientes de 5 o 10 años o incluso menos con diabetes, que la retina literalmente está hecha pomada. Recordemos que la diabetes deja ciego. Entonces, es la primera causa en el mundo de ceguera. Si no se trata a tiempo, usted que nos está escuchando tiene la decisión de decir tengo que ir a donde el médico que me evalúe, que me haga un fondo de ojo y de esa manera saber si es que tengo algún grado de retinopatía diabética, tratarla a tiempo para evitar complicaciones. Si usted ha estado en el grupo de los indisciplinados, de los un poquito irresponsables, pásese al otro lado. De esta manera, usted evitará quedarse ciego por la diabetes. Hoy vamos a presentar un caso social. Se llama la señora Teresa García, una dama de 66 años de RIMAC, diabética, hace 25 años. 25 años de diabetes. Sí, doctor. En este momento, la señora no ve en el ojo derecho. No. Quisiera, doctor Moya, que nos cuente, usted ya evaluó a la paciente acá en la clínica La Luz de San Juan de Lurigancho y por cierto, queridos amigos, 14 de diciembre y 16 de diciembre, o sea, martes y jueves de la próxima semana, a mitad de precio, vamos a hacer estudios de fondo de ojo a los pacientes diabéticos. El martes estará el doctor Eugenio Moya acá en la clínica La Luz de San Juan de Lurigancho y el viernes estará la doctora Fiorella Salvador. Cuéntenos, ¿qué tiene la señora? Bueno, como les comentábamos antes, la paciente ya tiene 25 años de diabetes. Todo paciente por encima de 5 o 10 años de diabetes tiene cierta afectación en la retina. Sin embargo, en el caso de la señora, el ojo le había sangrado ya meses previos. cuando sangra el ojo lo que tenemos que hacer es inmediatamente ir donde el médico para poder ser evaluados y este coágulo dentro del ojo lo que ha originado es esta atracción que finalmente ha logrado desprender la retina. Entonces, en el ojo derecho a las justas ve movimiento de manos, casi nada. Es más, si solamente viera con el ojo derecho literalmente estaríamos diciendo que se trata de una persona ciega porque ve a las justas movimiento de manos, nada más. En el caso del ojo izquierdo también tiene lesiones de diabetes porque recordemos que la diabetes afecta a ambos ojos. Sin embargo, su visión todavía está más o menos a un 50%. Ese ojo lo que tenemos que hacer es evitar que llegue lo mismo que le pasó en el ojo derecho. Que ese ojo tenga una buena visión, que mantenga esa visión. Entonces, para eso es importante tratarla. En el fondo de ojo al examinar le hemos encontrado vasos anómalos, sangre ya en la retina, pero todavía está más o menos en aparente buen estado. Entonces, le hemos indicado láser, le hemos colocado láser y le hemos colocado ampollas también en el ojo. Y de esa manera estamos logrando estabilizar para que ese ojo mejore su visión. Usted tiene 25 años de diabetes. Nos están escuchando mucha gente a lo largo y en el Perú. Así es. ¿Con cuánto de glucosa ha vivido más o menos estos 25 años? Bueno. ¿No sabía? Este, no, no sé, doctor. ¿Cuánto? Me he mantenido siempre con 180, 185, lo cual mi médico que es tratante de la diabetes siempre me aconsejó y me dijo que tengo que bajar y estar siempre ¿Pero nunca bajó? No he podido bajar. No ha podido bajar de 180 a 200 con un poquito de exceso de peso y la señora hoy tiene un desprendimiento de la retina traccional que podría originar la ceguera. Permítame, doctor Moya, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer usted en la clínica La Luz con respecto a la operación de la señora? Lo que estamos haciendo ya con la señora es le hemos colocado ampolletas que es antiangiogénicos son unas inyecciones que van dentro del ojo y además le hemos colocado láser para estabilizar el ojo que mejor ve que es el ojo izquierdo y el ojo derecho tiene sangre adentro y tiene también la retina desprendida podemos entrar operarla para recuperar algo más la visión. Totalmente gratis. Así es, doctor totalmente gratis. Así es. Será operado por el doctor Moya, la señora totalmente gratis este desprendimiento de retina que lo hacemos con mucho cariño. Gracias por esta nueva oportunidad y como siempre al servicio de la salud visual del país. Gracias, doctor Fermín. De todo corazón le agradezco porque realmente si no fuera por la voluntad del corazón de ustedes me quedaría ciega para toda mi vida. Gracias a usted por confiar en nosotros. Y quiero seguir siendo útil a la sociedad y a la doctor. Muchas gracias por que Dios me bendiga. Doctora en familia Doctora en familia Doctora en familia Hola, soy la doctora Luisa Bastardo de la Clínica La Luz de Comas y hoy quiero darte unos consejos sobre los cuidados de los ojos frente a las pantallas ya que hoy en día estamos mucho tiempo frente a estos dispositivos. El primer consejo que quiero darte es recordar parpadear cuando estamos frente a la computadora u otros dispositivos se nos olvida parpadear y nuestro ojo se seca porque normalmente debemos parpadear unas 15 veces por minuto pero cuando estamos frente a la computadora lo hacemos 7 o 8 veces entonces recuerda siempre parpadear. El segundo consejo es usar nuestros lubricantes oculares las lágrimas artificiales nos van a ayudar a no sentir ardor ni molestia frente a los dispositivos. También existe la regla 20-20-20 eso quiere decir que cada 20 minutos debemos mirar a 6 metros o 20 pies y mantener nuestra visión fija 20 segundos esto va a ayudar a nuestros músculos de la acomodación y a no sentir cansancio ocular. Como cuarto consejo quiero hablarte de los lentes para la computadora sobre todo los pacientes mayores de 40 años ya se enfrentan a la presbicia que es esa dificultad que tenemos para leer. En la computadora también se nos va a presentar la presbicia por eso necesitas acudir a un oftalmólogo para que pueda indicarte tu mejor corrección para la visión intermedia. Como quinto consejo debo hablarte de la distancia que debe estar la pantalla. Lo ideal es que esté a unos 70 centímetros de ti y con una altura inferior a tus ojos. Y por último debes siempre ajustar el brillo y el contraste. Lo ideal es disminuir el brillo y aumentar el contraste de la pantalla. Espero que estos consejos te ayuden y recuerda siempre acudir a tu oftalmólogo por lo menos una vez al año. En la Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho contamos con una moderna y exclusiva sala de operaciones que cuenta con tecnología de alta gama para brindarle una atención eficaz. Con destacados profesionales y el mejor equipo médico a tu servicio capacitados en realizar procedimientos y complejas cirugías. Somos Clínica La Luz 11 años de experiencia otorgando un servicio de calidad para tu familia. Ahora en San Juan de Lurigancho en la avenida Gran Chimú 085 Záratin Clínica La Luz más cerca de ti. ¿Sabes por qué nos sale cerumen de los oídos? El cerumen es una secreción que nos protege de bacterias, hongos, insectos y agua ya que tiene sustancias que combaten infecciones que podrían dañar la piel del interior del canal auditivo. Estas sustancias se fabrican en las glándulas sebáceas del conducto aditivo externo donde funciona como un escudo del tímpano. Posteriormente viaja a la apertura de tu oído donde tiende a caerse cuando te bañas. Los médicos recomiendan que no se limpie la parte interna de la oreja. Es preferible evitar hisopos. En caso de que quieras unas orejas más limpias puedes acudir al especialista para que te quite el exceso de cera. Clínica La Luz en su nueva sede de San Juan de Lurigancho te espera con más de 20 especialidades y tecnología de punta integrada por un destacado staff médico que están al servicio de tu salud. Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho Avenida Gran Chimú 085 Zárate Clínica La Luz más cerca de ti. Instituto Ophthalmológico La Luz Prevenimos tratamos curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del doctor Fermín Silva siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Ophthalmológico La Luz La Luz de tu salud La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados apoyados en la más avanzada y completa tecnología 42 especialidades a su servicio y el Instituto Ophthalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades Clínica La Luz La Luz de tu salud La Luz